Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en este vídeo quiero enseñarles algunas aplicaciones son para editar fotos, para editar vídeos, que varios de ustedes me preguntan que cómo pueden editar vídeos en su celular pues acá les voy a mostrar y también para editar Insta Stories, así que creo que están bastante interesantes yo no conocía varias de ellas y las probé y me dejaron muy impresionada, entonces espero que a ustedes también les gusten y no se preocupen que las pueden descargar tanto en iOS como en Android, en cualquier dispositivo entonces yo espero realmente que les guste mucho, así que no quiero extenderme más en esta introducción y vamos a empezar La primera aplicación de la que quiero hablarles es esta que se llama Vaporgram, esta solo está disponible en Android pero hay otra muy similar que se llama Vaporwave, si ustedes tienen iOS la pueden descargar es muy 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 similar pero lo que me gustó de esta es la interfaz y lo primero que aparece cuando la abrimos pues nos deja seleccionar si queremos tomar una de las fotos de nuestra galería para editarla, yo en este caso les voy a mostrar con esta y simplemente al principio nos pide si queremos recortarla yo la dejé normal y lo primero que tenemos son los efectos entonces acá como van a ir viendo hay muchos muy chéveres, muy diferentes, todos con este estilo como de glitch, como de 3D, como de movimientos de zoom diferentes cosas que me parecen muy interesantes para editar las fotos que tal vez conseguimos en otras aplicaciones como Pixar pero en ese caso este tipo de efectos casi siempre son pagos entonces en esta aplicación los tienen gratuitos y hay muchos de verdad, les aconsejo que la descarguen y la miren porque hay muchos muy chéveres, acá se los voy a mostrar de manera muy rápida como para que ustedes vean que es todo lo que pueden hacer con ella pero básicamente sí, acá tenemos estos efectos y lo que nos permite es darle mayor o menor intensidad dependiendo de lo que ustedes quieran en cada foto y luego también tenemos esta opción que se llama textura y de esta me gusta mucho que fueron muy inteligentes al poner esto y es que no sé si se dan cuenta que cada vez que pongo como algunas de las texturas me aparece la opción en la parte de abajo que dice efecto entonces ahí yo lo puedo tocar, esto es muy similar a lo que programas profesionales como Photoshop o incluso Pixar nos dejan hacer para cambiar el modo de fusión que en este caso esto sería como añadir capas a la foto entonces si tocan ustedes ahí les va a cambiar la manera en la que se está fusionando con la foto si ustedes quieren solo que se resalten las zonas claras o en este caso las zonas oscuras de los filtros que ustedes pueden ver ahí entonces simplemente van tocando la mayoría a mi parecer funcionan con este añadir o add en este caso o con light porque resaltan como las partes claras y no opacan la foto, no se pone como un velo más oscuro entonces yo les aconsejo pues que igual vayan mirando si es que la llegan a descargar pero si se dan cuenta todas van enfocadas a que la foto sea muy retro y esto es muy similar a la anterior pero en esta opción solo son efectos de luces y lo mismo que les decía también nos permite adaptar el modo de fusión simplemente tocando en la parte donde dice efecto abajo entonces la verdad me pareció muy interesante luego encontramos filtros hay varios sin embargo yo sinceramente saben que soy muy fan de editar las fotos y retocar las fotos en programas profesionales para hacer este tipo de cosas o un poco de mejor calidad como Lightroom que ya se los he mencionado un millón de veces pero acá también tienen filtros y hay varios que son muy bonitos que me parecieron bastante interesantes también simplemente pueden ampliar o disminuir la intensidad con la que quieren que se vea este filtro luego también acá tenemos otra opción es de dividir la foto en dos tonos hay unos que son monocromáticos hay otros que son colores complementarios y luego también tenemos la parte como de configuración de la foto simplemente como de revelado entre comillas donde podemos aumentar los brillos, el contraste, saturación bueno esto que es como lo mínimo que traen todas las aplicaciones de edición de fotos entonces acá también lo tienen pero como les digo yo esto si preferiría hacerlo en Lightroom que también es gratuita también la pueden descargar en Android o iOS igual también pueden rotar la foto tiene la opción de cortar si ustedes necesitan cortar la foto si no la cortaron antes pero esta opción es como lo divertido o lo interesante de la aplicación y es que tiene ciertos stickers que todos van muy enfocados como a este estilo Vaporwave justamente como esta estética de años 90 muy retro, si a ustedes les gusta acá tienen como estos stickers no son muchos pero si quieren hacer tipo una foto que sea como collage pues acá van a poder hacerlo a mí me pareció bastante interesante que enfocaran esta aplicación justamente como a ese estilo después de los stickers también hay una opción que se llama Frames que acá también son como, son simplemente marcos también enfocados como a cosas muy retro o sea tipo buscaminas y así entonces me pareció muy chévere y también tienen estas burbujitas de texto igual son pixeladas, muy retro como la pueden girar, cambiar el color o la fuente si ustedes quieren y luego también tienen una opción de texto un poco más digamos normal no con burbuja de texto sino texto sencillo también pueden cambiar el color y luego tienen la versión Pro que pues ya saben supongo que tendrá más beneficios pero en lo personal me pareció bastante divertida esta aplicación la aplicación que quiero mostrarles para editar videos que de verdad me parece súper completa sobre todo teniendo en cuenta que es para el celular se llama InShot es muy buena y acá simplemente voy a abrir uno de los videos que les publiqué en IGTV y les voy a mostrar un poco de lo que tiene pero realmente es de sentarse a mirar porque hay muchas opciones entonces lo primero es que ustedes pueden cambiar la proporción o el encuadre del video que ya tienen y luego si ven en la parte de abajo en la parte de abajo pueden ver la línea de tiempo de todo el video entonces les aparece la opción de recortar también pueden ampliar o disminuir el tamaño del video me refiero a que lo puedan ver más grande para saber dónde tienen que editar o que cortar o que poner alguna opción entonces en este caso les voy a mostrar de manera muy rápida cómo lo podrían cortar simplemente si le dan en la opción de en donde estoy tocando yo ahora mismo simplemente se va a recortar la duración del video pero no les va como permitir recortar una parte específica del video pero en este caso yo quiero recortar una sección del video nada más voy a quitar la parte de la mascarilla para mostrarles simplemente entonces voy a usar la opción de cortar no recortar sino cortar a la del medio y voy a seleccionar el trozo de video que quiero quitar entonces una vez que ustedes lo hayan seleccionado le dan en el chulito y ya básicamente así de sencillo van a poder quitar una parte del video que ustedes no quieren que esté también pueden añadir música y en la opción de música es muy chévere porque les permite seleccionar canciones que son de una galería libre de derechos entonces que la pueden utilizar tranquilamente para cualquier video en red social ahora se dan cuenta que en donde quedó el corte me aparece una opción que se llama transiciones en la línea de tiempo bueno, si ustedes tocan ahí les van a aparecer diferentes maneras de enlazar los clips que ustedes tienen en la línea de tiempo la sección de básicos es gratuita no tienen que pagar nada por ellos pero en la de super o en la de falla o en las de más abajo si son opciones de paga que pueden pagar una membresía o pueden comprar cada una de estas y hay muy buenas de verdad que les recomiendo que si ustedes quieren empezar a editar videos en el celular las compren porque hay demasiadas opciones muy chéveres en lo personal no están para nada costosas acá aparece el precio en pesos colombianos pero son aproximadamente 6 dólares, 7 dólares entonces realmente está muy económico y pueden comprar simplemente la sección que ustedes quieran no sé, es de ir probando pero hay muchas, muchas, muchas transiciones bastante interesantes luego tienen la opción también de filtros y lo interesante de esto es que ustedes pueden aplicarlo a todos los clips entonces no tienen que ir uno por uno poniéndole el filtro que ustedes eligieron sino que aquí simplemente con darle en la parte izquierda en los dos chulitos se los va a aplicar a todo el video a toda la línea de tiempo entonces me parece muy chévere eso porque les va a ahorrar muchísimo tiempo pueden regular la intensidad y luego también en ajustar pues lo que traen todas las aplicaciones les deja modificar el contraste calor, tinte, saturación bueno, lo que traen todas las aplicaciones de edición de foto o video entonces está bastante interesante creo que está muy pro esta aplicación por si ustedes la quieren utilizar o quieren empezar a editar sus videos bueno, luego también tenemos stickers y hay varios como animados tipo GIF entonces están muy chéveres si los quieren utilizar para hacer algún énfasis en algo que están diciendo igual también hay unos que son de paga en todas las opciones tienen cosas que son de paga y también tienen texto y lo chévere del texto es que funciona tan bien como en los programas de edición profesionales les deja poner el texto como si fuera una capa añadida entonces no es que lo ponga directamente en el video sino que si se dan cuenta en la línea de tiempo aparece como si fuera una capa por encima que es la capa de texto acá también pueden ponerle transición al texto por si quieren que no quede simplemente puesto sino que entre y salga de una manera más dinámica pueden cambiar la tipografía el color, el tamaño pero está muy interesante de verdad que yo no había probado esta aplicación y me gustó bastante y si se dan cuenta ustedes pueden modificar la capa de texto qué tan larga quieren que quede es decir, en qué tantos clips quieren que quede esa capa o si quieren que quede cortita en algún clip específico entonces está bastante interesante y muy muy práctica esta aplicación y así se vería con la animación me gustó mucho esta aplicación es Nichi y la verdad yo no había escuchado mucho de ella pero sé que es bastante bastante buena decidí probarla y me gustó muchísimo y esta aplicación está muy enfocada pues primero es para hacer historias y está muy enfocada como en que ustedes puedan hacer historias con un estilo un poco más minimalista incluso diría yo que con ciertos toques renacentistas porque se van a dar cuenta de todos los stickers y de opciones que tiene esta aplicación a mí me gustó mucho lo que vemos al principio al entrar a la aplicación son las diferentes plantillas que hay no tienen un montón de plantillas pero si tienen una variedad que a mí en lo personal me parece más que suficiente igual ustedes pueden personalizar cada plantilla entonces no es como que solo utilizan así tal cual como está la plantilla y ya no y yo en este caso les voy a mostrar una rápidamente para que ustedes vean bueno pues como la pueden usar pero lo pueden hacer con cualquiera de las plantillas que ustedes vean elegí esta me gusta mucho y si ven que tienen como los angelitos y todo así muy del recimiento entonces me gusta bastante voy a escoger dos fotos rápido para que ustedes vean porque cada una de las plantillas tiene como un filtro que se aplica a las fotos entonces acá ustedes pueden bajar o subir la intensidad del filtro en este caso lo voy a dejar como poquito simplemente para que lo puedan ver también pueden adaptar el tamaño de la foto a el marco que tiene y también lo pueden mover como si quieren eso más adelante o sea por encima de otra de las figuras o por debajo ustedes lo pueden adaptar como quieran también pueden duplicarlo entonces esto ya va en lo que ustedes quieran hacer con su historia la primera opción que nos aparece en la parte inferior son diferentes frames igual como diferentes fotogramas o marcos con los que pues podemos ir jugando en este caso voy a dejar este que me parece súper bonito y luego tenemos la opción de color esta parte de color es como para cambiar el fondo hay fondos que tienen textura hay fondos que son colores sólidos entonces también me parece muy bonito y la gama de colores que manejan no son colores súper vibrantes sino colores como les decía como muy relajados muy apagados como estos colores empolvados que a mi parecer son muy lindos y para este tipo de historias como que no se ve todo tan cargado y tampoco tienen que ser demasiado creativos para pensar en cómo formar su historia porque ya de por sí la aplicación como que solita les va mostrando qué puede combinar con qué entonces me parece muy chévere luego esta parte de acá que son los stickers que tienen son muy muy chéveres y acá por ejemplo pues les voy a mostrar algunos tienen demasiados como igual con este estilo bastante retro entonces hay unos por ejemplo de flores de mensajes de estampas también hay bastantes así como de ángeles entonces no sé acá ya va en lo que ustedes quieran hacer miren yo igual puse acá el fondo que es como me recuerda mucho a las hojas de los bullet journals entonces no sé si a ustedes les gustan este tipo de cosas si les gusta este estilo creo que esta aplicación se puede adaptar muy bien porque tiene demasiadas opciones y ya por último tenemos la parte que es de texto si ustedes quieren pues igual les ofrece varios colores varias fuentes y listo eso es todo y eso ha sido todo para el video de hoy yo espero que les haya gustado mucho cuéntenme en la parte de abajo cuáles fueron sus aplicaciones favoritas y si quieren que pruebe algunas otras por favor déjenmelo saber para yo descargarlas jugar un poquito con ellas y saber si se las puedo recomendar les voy a estar dejando por esta parte de acá un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer click aquí para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo click en la partecita de aquí eso es todo les mando un beso un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video adiós